Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo tutorial de Poldens. En el video de hoy te voy a mostrar cómo se hace un genio y algunas variaciones. Antes de empezar, te recuerdo como siempre que realices un buen calentamiento para evitar lesiones. Si no sabes muy bien qué hacer para calentar, te dejo abajo en la descripción del video el link de un video donde puedes seguir conmigo un calentamiento completito. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Vanessa Verón, te doy las bienvenidas en este canal y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones si no quieres perderte ningún nuevo tutorial. También puedes seguirme en Instagram, estoy como vaneveronc o Poldensvane. Ahí también puedes ir etiquetándome cuando vas probando lo que voy mostrando en los videos, así también yo voy a poder verte y ver cómo vas avanzando. Dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con un ejercicio preparativo, así que vamos a empezar desde el piso. Lo primero que vamos a hacer es un enganche de corda con nuestra pierna interna, bien alto, lo más alto que podamos. Al mismo tiempo el brazo interno queda bien alto y la cadera va a ir empujando hacia atrás. Te voy a mostrar hasta ahí primero. Brazo alto, enganche de corda bien alto con la pierna interna. Y la cadera hacia atrás. Cuando llegamos hasta ahí, colocamos nuestra mano externa debajo de nuestro enganche de corda y ahí buscamos enganchar la otra pierna. También con un enganche de corda, pero hacia abajo. Lo que tenemos que atender es que rotemos nuestra pierna externalmente, o sea que la rodilla va a ir apuntando hacia abajo. Y la rodilla de arriba va a apuntar hacia arriba. Imagínate cómo que vas a hacer un salpito, solo que arriba del bol. Y siempre las rodillas bien separadas. Vamos a probar hasta ahí. Pierna interna, entra mi mano, engancho mi pierna externa, apunta hacia abajo. Y bajo despacito. Si llegaste súper bien hasta ahí, lo que puedes intentar primero es soltar solamente tu mano de abajo. Vamos a probar hasta ahí. El brazo queda bien estirado, el hombro empuja hacia abajo. Trata de soltar. Una vez que hayas logrado con seguridad este último ejercicio, vamos a intentar el siguiente paso. A más tardar aquí es que te recomiendo ya que utilices una colchoneta debajo, porque por más que estemos abajo, igual no da gusto caerse. Entonces, colchoneta, almohada, lo que tengas a mano para poner debajo de tu pole. Porque lo que vamos a probar ahora ya es un poquitito más difícil. O sea que nuestros enganches de gorba ya tienen que estar súper seguros para que podamos sostener lo que vamos a hacer ahora. Siempre empezando desde el piso, hacemos nuestro genio con ambas manos en el pole. Y lo que vamos a probar ahora es deslizar un poquito más hacia abajo con la mano de arriba. Y cuando estemos bien seguros, la colocamos entre las dos rodillas, por encima de la mano que ya está en el medio. También en frente al pole, o sea que no queda una atrás y una en frente, bien en medio, en cap, o puede ser también en agarre básico. A mí me resulta más cómodo el cap grip para esto, pero ambas formas están bien. Entonces, te voy a mostrar. Llego a mi genio con ambas manos en el pole. Deslizo un poquito. Esta mano puede ir bajando un poquito más para darle más espacio a la otra mano. Y llevo la otra hacia el frente. Busco siempre también empujar mi pecho hacia afuera. Para volver, vuelvo a subir esta mano, subo la otra si quiero, y bajo. No te desesperes si es que todavía no logras soltar la mano de arriba para ponerla hacia el medio, porque este paso sí ya es un poquito más difícil. Anda probando bien despacito. Si tienes a alguien que te pueda sostener un poquito en este ejercicio, mejor. Eso también te va a dar un poquito más de seguridad. Entonces voy a hacer una vez más. Engancho mi genio. Deslizo un poquito. Llego la mano hacia el medio. El torso va a quedar paralelo al piso. Subo esta mano. Y bajo. Cuando este ejercicio ya te haya salido con mucha seguridad o hayas practicado muchas veces, puedes probarlo un poquito más arriba, siempre con colchonetas debajo o lo que tengas para amortiguar en caso de resbalarte. Vamos a probar el genio desde una inversión, que es la forma más común de sacarlo si lo vamos a hacer arriba. Lo que tienes que tener como requisito es una inversión bien controlada y un buen enganche de géminis o outside legge y nuestro ejercicio que hicimos desde el piso. O sea que tienes que entender ya súper bien cómo van tus enganches de pierna para no caerte. Para hacer nuestro genio desde arriba, lo que vamos a hacer es una inversión. De ahí enganchamos nuestro géminis o pierna externa. El mismo lado la mano sube por encima de nuestro enganche. Enganchamos la pierna de abajo. Si necesitamos más espacio podemos empujar con la otra mano nuestro pole para que esta pierna pueda pasar y enganchar debajo. Y ahí primeramente intentamos quedarnos ahí nomás. Entonces vamos a probar. Inversión. Engancho. Sube la mano. Aquí puedo empujar si necesito para enganchar mi pierna y trato de quedarme. Nuevamente aquí podés probar las variaciones. Primero soltando solamente la mano de abajo. Volvés. Si te sentís bien seguro, seguro, podés hacer la otra variación con las dos manos en el medio. Volvemos. Y bajamos despacito. Otra variación más que me encanta hacer desde el genio. Obviamente ya es un poquitito más complicada, así que despacito, no te apures. Sentí primero bien seguro tu enganche. Y lo que hacemos en esta variación es mantener siempre la mano de abajo en el medio. Y esta vez vamos a soltarlo de arriba y nos estiramos hacia el costado. O sea que hacia afuera o hacia el lado de la pierna de abajo. Vamos a probar. Llego a mi genio y desde aquí suelto y me doblo hacia abajo. Volvemos. Y bajamos despacito. Muy bien, espero que el tutorial de hoy te haya gustado muchísimo. Si es así, déjale un like al video. Podés dejarme un comentario también si querés. Suscríbete al canal si no lo hiciste todavía. Y no te olvides de etiquetarme en Instagram si vas a probar alguna de estas variaciones para que yo también pueda verte. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!